Otra cosa más, no estoy en contra de las mujeres, las amo rebeldes, las amo honestas, las amo combativas. Nunca me interesó tener un trato con una mujer sumisa o que se solape ni en sus deseos, ni en sus... para nada, no tiene nada que ver, ni en su derecho a plantar posición y demás. No se trata de eso. Lo que yo estoy diciendo es que ustedes han manipulado el feminismo como una forma... como una forma de excusa que justifique absolutamente cualquier cosa y no se puede usar nada para justificar cualquier cosa. Porque si usas algo para justificar cualquier cosa, lo que termina sucediendo es esto que estamos viviendo ahora. No, no es... para mí no es ese el modo, no ese es el camino. Para mí no es por ahí la cuestión. No es cierto que yo pueda relacionarme desprendido de cualquier sentimiento hacia la mujer como colectivo social. No es absolutamente una falacia total y es una crueldad y una animalada de planteo. Eso no existe de ese modo y no tiene razón de ser pensarlo de ese modo. Pero no me viertas a través de que eso no sea así, un manto de ingenuidad que proteja cualquier accionar de cualquier mina. Como si todo lo que hiciera cualquier mina estuviera bien. Porque tampoco es así. No podés hacer eso que has hecho. No podés hacer eso que has hecho. Así como no se puede justificar absolutamente todo de cualquier tipo, no se puede justificar todo de cualquier mina. ¿Qué vuelta me querés dar? No, no, no. No, no, no. No es que bajo un pretexto o una excusa se puede justificar que vas a basar toda tu vida política en ataques a Dominic. Me estás cargando. O sea, no aprendiste nada de la política entonces. Ni de los derechos, ni de nada. Hay una situación puntual jurídica en el continente, una situación puntual bélica del continente, una situación puntual económica del continente y una situación puntual política del continente. Si es del continente involucra también a nuestro país. Y de forma directa, claramente se ve y se nota. Porque están atravesadas esas líneas por todo el continente. Vos no estás obrando a la altura de la circunstancia. Decididamente no lo estás haciendo. Entonces, no es una discusión. Se notan los hechos, que no es una discusión. Lo que estoy diciendo es una realidad. Ahora, vos querés contarnos todos los días a través de la radio una realidad cuando estás peleada con la realidad. No querés ni siquiera hacerte amiga de la realidad para por lo menos tener un posicionamiento más real vos también. No querés poner los pies en la realidad. Evidentemente no. Hay un montón de excusas que venís barajando que no te excusan en absoluto y no son planteables. Yo todavía no sé qué es lo que te evita juntar, por ejemplo, tres minas que vengan con unos celulares y tener un debate, filmarlo y lo pueden subir si quieren a distintas páginas para que ustedes podamos guardar de a cuatro o como sea un vínculo de diálogo y de discusión que no sea borrado, que no sea, que pueda haber varias copias, que no pueda ser tomado por cualquiera. Vos querías compartir. Después, querés tener mayoría en un debate. Yo no tengo problema. Querés tener juezas que sean de tu mismo género. No tengo problema, pero el problema acá es que vos no aceptaste nunca tener un debate sincero sobre un montón de cosas. O sea, no sos democrática en ningún aspecto, no sos pluralista en ningún aspecto y planteás al feminismo como un hecho que genera pluralidad, democracia e igualdad. Entonces, como estás todo el tiempo ejerciendo falacias, llega un momento que se hace difícil dialogar con vos desde ese posicionamiento. Y además tampoco sos una persona que agradezca absolutamente nada, ni cuando alguien se juega la vida por vos, ni cuando alguien te hizo ganar un montón de cuestiones y lugares y posicionamientos, ni cuando alguien te perdona diez mil cagadas que te mandaste y diez mil guachadas que te mandaste. Y sin embargo, sí te portás bien con tipos que son unos reverendos hijos de puta, verdaderamente unos reverendos hijos de puta, porque sus relaciones de poder son realmente con tipos que son criminales y asesinos. Digo, no, no da para que a todo me respondas con excusas, no da. Eso es lo que yo te planteo. Que a todo me respondas con excusas. Ah, bueno, pero esto es por este, esto es por este. No, 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 esto es por esto, no. No, fíjate la dimensión entre una cosa y la otra, cuál es el peso que tiene. Si no, ¿qué estamos discutiendo?